hola estas son piedras que mis niños han encontrado en en nuestra propiedad este bueno aquí en Idaho las piedras las encuentra este tipo de piedras las encuentra por todas partes fíjense que la primera capa no sé si el celular lo casta pero la primera que la primera capa este que es de más o menos yo diría que media pulgada es de puro cristal de cuarzo blanco o lo que le llaman clear core hermoso miren como brilla muy bello entonces las siguientes capas que tienen cada capa este habla sobre sobre una historia sobre una historia del clima que que contribuyó este al nacimiento de esta de esta roca fíjense miren les voy a enseñar por la parte por esta parte de acá miren qué cosa más increíble para esos de ustedes que que son amantes de la de las rocas este chiquitín encontró esta otra te deja ver es que lamentablemente mi celular es demasiado me puedo enseñar allí se puede apreciar es completamente hermosa nada más que pues con mi celular muy difícil de de apreciar pero así está muy bonitas y pues casi viene agua ahí está lleno de minerales y esto es una cosa hermosa la quería compartir con ustedes hasta la próxima bye 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 Gracias.